Bueno chicos, pasaron 10 minutos de las 7 de la tarde en toda la Argentina, estamos en CNN Radio, en CNN Música y Show, y él tiene todo, tiene música, tiene show, no, el volumen de eso lo tenés allá, para, 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 no, 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 para, escuchame esto, esto es radio en vivo, esto es radio en vivo, él tiene música y tiene show, tiene, tiene un poco de todo, porque es actor, es locutor, no sé qué cosa primero, o no sé si es En realidad hay que ordenar, este, jerárquicamente, todas las vocaciones que tiene él, porque es algo, este pibe, pibe, que ya, ¿cuántos años tenés? 21 ¿Tiene 21 años? No, no, tengo 38, cumplí hace 10 Bueno, es un talento por donde lo mires, yo lo admiro profundamente a él, es actor, es locutor, es conductor, es pastelero, es Mariano Quiesa ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Qué tal, cómo le va? ¿Cómo está la gente? Estamos en vivo todos Estamos en vivo, muy bien, muy bien Gracias por venir, Mariano No, loco, por favor, por favor, siempre es un placer, y me pone contento, como siempre te digo, me pone contento ver que vas y entras y entras y entras y entras y entras, pues sos muy laburante, muy laburante Me sorprendiste mucho con esta iniciativa que habías agarrado de lo de la radio, y bueno, mirá, me parecía Y por supuesto, cuando me dijeron, che, bueno, me llamaste vos, yo estaba justo de viaje, y por supuesto, ¿cómo no iba a estar? Si, si, tengo, tengo siempre como una onda muy, muy pura y muy buena con vos O sea, que a mí me pasa lo mismo, y quiero decir algo al aire también, yo lo admiro un montón a Mariano, todos en algún momento quisimos ser Quiesa Yo te lo voy a decir, porque... No, ¿por qué? Obviamente no pudimos, porque el talento lo viene él Pero, no, es algo... Para hablar de la locución, después hablamos de todo lo demás, porque hiciste tantas cosas, y vos... Es un creativo que no para, y que se mete, y que se anima, y que emprende, y que apuesta, hasta económicamente, para lograr lo que querés Pero digo, en la faceta del locutor, que es en la que yo te conocí Nosotros nos conocimos en Icer, cursando... Yo estaba en tercero y yo estaba en segundo Exacto, pero hubo dos años que nos cruzamos Sí, 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 sí Estudiando la carrera de locución, exacto ¿Antes habías estudiado producción o algo? Estudié en Ether, producción de radio Producción de radio O sea, que... Llegué ya con un conocimiento así que estaba bueno Sí, que estaba bueno Me rebotaron dos veces de Icer A ver, ¿cómo fue eso? Sí, sí, me rebotaron Yo venía con una energía muy de hacer animación en grupos de infancia misionera, todo, y me iba a los veranos Ajá Y cuando volvía, volvía con la garganta destrozada, de gritar, de cantar Con el megáfono, con el reto Claro, sí, era... ¡Vámonos! Y me rendía en enero el Sunday Y se le echó pelota Destruido Destruido, no funcionaba Y me rebotaron dos veces Hasta que el tercer año dije Che, bueno, yo no voy a ir a misionar Me voy a realmente preparar para esto Y mientras tanto estudié la carrera de producción de radio en Ether Y aprendí mucho sobre cómo respetar a los que están del otro lado de la pecera Y me sirvió un montón Me sirvió muchísimo Muchísimo, muchísimo Y llegué a Ether sabiendo un montón de cosas que compañeros míos tal vez no sabían todavía Pero yo lo que en realidad estaba buscando desde chiquitito era otra cosa Era llegar a la televisión, estar en una novela, ser actor Y gracias a Dios me agarró primero la locución Pero, ¿por qué hago referencia a la locución? Porque vos sos talentoso en un montón de facetas Me parece que la locución abraza también a todos los demás laburos Al actor que se sube al escenario, al conductor de televisión Pero en la locución vos hiciste algo que es romper el esquema locutivo La manera de decir, pateaste un tablero desde un lugar tan genuino Que por eso te fue bien Porque pateaste el tablero contra los mandatos El Icer que vivió Mariano en los 2000 y yo también Era un Icer totalmente diferente al de ahora El locutor era una cosa muy estereotipada Y había que, para pegarla como locutor, tenías que tener voz grave El que no tenía voz grave no era locutor ni era hombre No, y era como, te falta un poco, sí, le falta cuerpo Igual tengo que decir Yo tuve una sola mala experiencia con una sola profesora Que tampoco fue mala, hizo justo un comentario inadecuado en su momento Cuando me calificó al principio de la carrera Y me dijo, che, te falta madurez profesional Y yo estaba en primer año, ¿qué me vas a pedir? Madurez profesional, yo recién estoy empezando a entender qué es esto Y después el resto de mis profesores fueron siempre muy respetuosos conmigo Todos, desde Lucho Di Fonti hasta González Melo González Melo generó una anécdota en mi carrera realmente muy buena Jorge González Melo es el coordinador que ya está dejando de coordinar la carrera El viernes fue el último día Bueno, en Icer La carrera de locutores en el Icer, acá en Capital Y yo había armado un demo en primer año, se lo llevé, lo escuchó Y era un demo bastante largo para lo que era habitualmente un demo Tenía creo que 7 minutos y ya 5 era un montón Y yo hacía muchas voces ahí Y me pregunté, me dijo, che, lo escuché, me encantó, pero ¿cuál sos vos? Chan Y le dije, soy todos Y se quedó mirándome Y me dijo, la verdad me sorprendes muchísimo Y llevó ese demo a tantas charlas que él le aportó en todo el país Y lo había llevado creo que a la zona de, como si te dijese Trelew Una cosa así Yo trabajaba en ese momento en un call center Vendiendo un servicio de internet que recién llegaba a la Argentina Hermoso Y atendía llamadas y me decía, no me puedo conectar Y él le hace ruido, el módem, pero no me conectes Y yo decía, no, si eres un problema en 48 horas va a estar solucionado Decime tu nombre Porque ya me atendieron compañeros tuyos que me mintieron Mi nombre es Mariano Chiesa Y se hace un silencio del otro lado Era una mujer Y me dice Mariano Chiesa Sí ¿Vos sos locutor? No Estoy estudiando la carrera de locución Vamos a hacer un paréntesis Había dos mil operadores en ese lugar Sí El llamado me cayó a mí Claro Y me dice ¿Vos sos locutor? Y le digo, no, estoy estudiando la carrera de locución Y me dice Yo no puedo creer esto Mi hijo estudia la carrera de locución acá en el sur, en Argentina Y vino un profesor Trajo un par de demos Y mi hijo se copió el demo de un tal Mariano Chiesa ¡Excelente! Y hace seis días que no deja de escucharlo Y me quedé así Y dije Cuando lo conté en mi casa se me reía En ese momento yo vivía con mis viejos Se reían Y decían ¡Qué coincidencia! ¿No? ¡Qué coincidencia! Y como esas hubo varias Y cuando me siento mal O me pegan alguna piña de frente Y no sale algún proyecto O me meten la pata De alguna forma un poco Este, sucia Siempre confío que hay algo más allá Siempre Porque como estas Hubo varias Claro Hubo varias Pero hay algo que tiene Mariano Vamos a ir a la tante Y seguimos charlando con vos Hay algo que tenés vos Que es la confianza en vos mismo El animarse a mostrar eso En la locución yo hago referencia a eso Porque es lo que también estudié Rompió todo Todos los esquemas Y todos los que seguramente O muchos de los que en ese momento Decían No, no es por ahí Hoy te dicen Vení, explicarnos cómo es O sea, vení, parate acá Y contarnos cómo es Algo que tampoco se puede transferir Que tiene que ver con vos Más allá de un estilo De una manera de decir Y Mariano es la voz De un montón de comerciales De productos De dibujos animados Muchos lo recuerdan de velozmente También en su rol de conductor Y todos Así como vos contestaste A esa pregunta ¿Cuál es tu voz? Todos soy yo Todos esos sos vos Pero es algo tan pegado A tu esencia Que no se puede transferir tampoco Por eso me gusta Tenerte enfrente para decírtelo Gracias Porque es Qué bueno que fuiste Genuino desde O sea, yo admiro eso De vos Siendo tan joven Tan seguro que ese soy yo No me voy a... Sí, a medida que te empiezan A pasar los años Empezás a tener más temores ¿Ah, sí? Sí, yo sí Sí, yo me di cuenta Que ahora Viendo siendo padre Y todo ese tipo de cosas Antes de dar Dos o tres pasos Lo pienso Unas cuatro o cinco veces Antes me tiraba Temores de la responsabilidad Decís Temores no de responsabilidad Sino de temor de ¿Y si no funciona? Ajá ¿Y si no funciona? Pero la vida me va demostrando Después por diferentes caminos Que cuando las cosas no funcionan Es porque había algo Más grande esperando Que sí iba a funcionar Sí, exacto Y soy muy De creer en todas estas cosas Que a vos te encantan Que tienen que ver con lo místico Sobrenatural Sí El otro día me puse a mirar Un video Que había subido vos De un No, no De un Seguridad Ah, sí Una grabación de un oyente Sí, sí, sí Un seguridad en un hospital Y se ve que pasa la sombra En el hospital Y dije ¡No! ¡No es esto! Este... Pero la verdad Que tengo que ser muy agradecido Y a mí En este momento de mi vida La verdad Que es como una caricia Este... Que vos Un colega Me estés Me estés diciendo Me está diciendo esto Me pasa que Trabajo tanto Todos los días Y trato de naturalizar Todo tanto Que hay un punto Donde también Pardes un poco Dimensión De qué es lo que haces Claro O qué es lo que no haces La gente La mayoría piensa que Ah, sí El que hace las vocecitas Y bueno Vengo de hacer Grandes musicales Que digamos Una persona Cuando empieza a hacer musicales Dice Bueno, a ver ¿Cuáles son los musicales emblemáticos? No sé Algo de Andrew Lloyd Webber Bueno Tuve la oportunidad El año pasado De poder protagonizar Con Valeria Lynch Sunset Boulevard Vengo de hacer Casi normales Hice Los Monstruos Produce Avenida Q De eso quiero hablar Porque esa fue una apuesta tuya Sí, esa fue una apuesta mía Qué arriesgado No, qué joven Para Hacer la tanta Y seguimos charlando Con Kiesa En CNN Radio Seguinos en Twitter Arroba CNN Radio Martín Leopoldo Díaz Martín Leopoldo Díaz No entendía Yo tengo que agradecer A la gente Porque vino a verme Porque yo hago lo que adoro Entonces Yo tengo que agradecer a la gente Que vino a verme Claro Y la gente me agradece a mí Y digo No entiendo Es como que eleva el alma Y digo Wow Esto es lo que yo estoy haciendo Cuando bailo Y entonces Ahí me empecé a dar cuenta Que es importante que es el arte En todas sus formas Fines de semana A partir de las 9 de la noche Historias del Colón Aquí Aquí En CNN Radio AM950 Siempre Siempre Del lado de la información Estás escuchando CNN Música y show Con la conducción De Héctor Rossi CNN Radio AM950 Estamos hablando con Mariano Chiesa Que está con nosotros Actor, locutor, conductor ¿En cuál te resuena Presente o vigente? Actor, locutor, conductor ¿Dónde querés estar ahora? Artista Artista Me encantó Es todo Es todo eso ¿Sabés qué pasa? Es que sería muy desagradecida De mi parte Si yo digo No, yo soy locutor Durante mucho tiempo Negué Estando en el palo Del teatro musical Que me dio Un montón de enseñanza Decía No, bueno, sí Pero yo soy locutor No, no, no Pero yo gano Mi dinero lo gano Siendo locutor No, no Pero yo Y sería muy desagradecido De mi parte Porque me dieron Muchas oportunidades Aprendí muchísimo Y maduré Muchísimo Uno Cuando trabaja Como locutor Dependiendo El tipo de locutor El tipo de locutor Que sea Bueno, puede estar Estar resfriado Puede llegar Bueno, ¿qué hago? Sí, piste la típica ¿Qué hago? Me duele un poco De la planta Es como cuando tenés Un médico En una reunión Y dices Che, ¿sabes que me duele Un poco la mano? Sí, pero yo soy ginecólogo No sé Pero ¿qué puede ser? Y te pasa eso Y te debe pasar a vos También muchísimo ¿Qué haces Héctor? ¿Cómo andás? Che, ¿cómo puedo mejorar mi voz? ¿A qué te dedicas? ¿Quién sos? Claro ¿Cuántos años tenés? Claro No, trabajo en una fábrica carbón Y no, bueno, salí de ahí ya Que vas a morir En un par de años Claro Entonces La gente a veces No tiene como mucha conciencia Y empecé a animarme Y me sonaba demasiado hippie Decir artista Y me sonaba como muy bohemio Muy amplio aparte, ¿no? No La palabra De una forma Voy a ser muy real conmigo mismo Era Me sonaba despectivo Ajá Me sonaba como Y no tengo lo que tengo que tener Para que el resto Me respete Si yo digo artista ¿No? Vos decís Che, ¿qué haces? Soy abogado Ah, mirá que bien Che, ¿y en qué rama? Soy médico Ah, mirá que bien Qué bueno Y aprendí Y empecé a decirme Y me defino como artista ¿Por qué? Porque al igual que Héctor Me traes una propuesta Y me decís Che, bueno, a ver, pará ¿Vos tenés más a escribir un formato de programa? Sí, dale Dale Claro Probémoslo ¿Quién más está? Estás vos Bueno, no sé Si ella no se ofende Claro Y podemos interactuar los dos Sí, por supuesto Le sacaste el prejuicio al artista Que era un prejuicio que tenías vos Era yo Un prejuicio que tenía yo Siempre me imaginaba artista El pibe, viste Que está con la piedra Garzándola Con un poco de hilo Y vendiéndola Sin ánimo de desmerecer Pero me pasa automáticamente eso Y ahora me di cuenta Y ahora me di cuenta Que el artista Abarca todo lo que yo hice Soy y sueño con ser Claro Yo me muero por conducir Yo quiero conducir en la televisión Quiero hacer un programa de entrevistas Quiero hacer un programa donde se haga humor No sé si va a ser mi país el lugar Vos sabés que yo siento que Argentina en este caso La televisión argentina Tiene cuentas pendientes con talentos Y Mariano es uno de eso Me parece que tiene una cuenta pendiente En ese rol que vos la romperías Porque ya la rompes en el teatro Y en algunos lugares se toca El entretenedor, el showman Es siempre el mismo Y vos tenés todo eso Además tenés la formación Digo, me parece que De todos modos siento Y está bueno que digas Quizá no es en este país Porque también No, y aprendí también Hubo un tiempo donde yo me veía Después de hacer Velozmente Empecé a armar un formato Porque Velozmente dejó de funcionar Porque sale la ley en los medios Donde no se pueden vender productos Para los nenes en un programa de televisión El conductor no se puede comer un alfajor El conductor no puede tomar el jugo Y se había pensado originalmente Por lo que tengo entendido Para después poder meter productos En el programa Me dicen, bueno mirá Vamos a hacer una propuesta nueva Yo empiezo a pensar un formato Empecé a llevarle ideas Y decirle, mirá Podemos hacer así Y terminar haciéndome una propuesta Que no me terminaba de convencer Que tenía medio que ver Con algo que ya existía La televisión infantil Y cosas que yo ya venía viendo Hace seis años Y de golpe era no Pero Velozmente era diferente Porque era nuevo Sabemos pensar Los pibes Jugaban Interactaban con la tele Y eso no venía ocurriendo Hagamos algo nuevo Hagamos algo diferente Y esto es algo que vengo teniendo En la cabeza desde hace muchos años Y empecé a escribir Y empecé a escribir Y empecé a escribir Pero empecé a escribir Con enojo Y con bronca Y ahí fue donde dije Che no La estoy cagando Claro Acá no Esa energía Esa energía no abre puertas No, no, no No va a salir por ningún lado Entonces dije Ok, no voy a hacer más nada En el palo infantil Y a partir de reconocerme Con que también podía hacer Otras cosas para adultos Empezaron a aparecer Un montón de propuestas Para hacer cosas para No para el mundo infantil Y empezaron a llegar Empezó a llegar mucho aprendizaje Yo Todo lo que llevo adelante Siempre quiero que me deje Un bagaje de aprendizaje Grande Y Te decía esto de Quizá no es este país Porque ya tuve un montón De reuniones Claro Ya tuve un montón De reuniones en todos los canales Fui a hablar con todo el mundo Los tipos que manejan Todos los canales Diciéndome Que groso que sos Y en una entrega de premios Me pasó eso Con alguien Pero altísimo Diciéndome Vamos a trabajar Que groso que sos ¿Va a conducir Vicky Zipolitakis? No No, no No, no por Vicky No, entiendo Pero esto pasa Por eso me animo a decirlo Pasa que hay figuras Populares Mediáticas Que yo siento que tienen Oportunidades que Un Kiesa Aprovecharía Cien mil veces mejor Por lo que Por todo lo que podés darle A ese rol de conductor Sí, pero estoy en un momento En mi vida Donde estoy más cerca De los cuarenta Que de los treinta Y ya hace dieciocho años Que trabajo Y la verdad que Llegué a un punto Donde De la locución Donde Sin Agrandarme Pero Hice un montón De cosas muy fuertes Y muy recordadas Y Y siempre es como Bueno, vamos a ir Por un poco más Bueno, me meto en el mundo Del musical Lo que sea A escalar en el mundo Del musical ¿Cómo lleva lo de Venida Q? Porque esa fue una apuesta tuya Vos dijiste Quiero estar ahí Compro el derecho ¿Cómo? No, lo que me pasaba Es que yo trabajaba mucho En locución Me iba muy bien Económicamente Y me pasaba Que llegaba a mi casa Y me sentía vacío Claro Y de golpe era Sí, sí Está todo muy bien Pero Necesito Que Necesito Que me lata el estómago Necesito nervios Necesito Dame un espacio Claro Y me pasó siempre esto De ir, tocar la puerta Tocaba la puerta Y decía Sí, pero estamos buscando Alguien famoso Sí, pero estamos buscando Alguien que se ha conocido Y cuando Me llega por diferentes Lugares Esto que te decía De las diferentes señales Que van llegando a tu vida La empresa que maneja Casi todos los derechos De los musicales Acá en Argentina No habían contemplado A Benidacú Y estaba libre Y de golpe fue como Lo vi A Benidacú Tenía que ver con títeres Eran marionetas Eran títeres Con chistes Y humor adulto Del estilo Family Guy Los Simpsons American Dad Y es un producto Que yo consumo muchísimo Y ese humor Lo consumo todos los días Mirando inclusive Dibujos para adultos Y me sentí muy identificado Y dije Qué bueno poder llegar A un escenario Pero sin estar expuesto Tanto Puedo tener una marioneta Delante Entonces no quedo tan mal yo Y así empezó Y empecé a ver Si podía conseguir los derechos Finalmente los derechos Llegaron Y estuve dos años Buscando Sponsors Para esto Y me iba yo Con el títere Y Natalia del Castillo Que fue la directora Luego Y mi socia En la compra Y busqué por todos lados Quien me pusiera plata Y fui a empresas Super mega archis Reconocidas Y estuve Teniendo reuniones Con los gerentes De marketing Y demás Llegó una sola empresa Que puso un poco de dinero Y tenía que cumplir Tenía que tener Esa cantidad de dinero En una determinada cantidad De tiempo Y si no Tenía que ponerlo yo Y yo le di Ya precioso Como un seguro De caución Exacto Y yo le di mi palabra A la gente Del paseo a la plaza A compel Que si no aparecía La plaza Lo iba a hacer igual Me dijo Me estás dando tu palabra Y le di mi mano Y le dije Te estoy dando mi palabra Excelente Y a partir de ahí Fue que puse Todos mis ahorros En Avenida Q Y lo hice Y lo produje Y la gente no supo Que yo estaba Mis colegas Mis compañeros Del ENCO No sabían Que yo estaba haciendo La producción Y empezaron a pasar Estas cosas Viste Del ENCO De No porque no nos pagan No porque hicimos Estas horas extras Si no la van a pagar Y no se acuerdan Y me iba a estallar El cerebro Porque yo era muy chico Tenía 25 años Y de golpe Un día frené todo Y dije Necesito juntar Y viene alguien De producción Y me dice Para 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le dije Cállate la boca Cállate la boca Y la persona Se quedó Y me dice ¿Pero qué vas a hacer? Voy a hablar con el ENCO Y lo junté a todos Y dije Chicos Lo que está pagando Todo acá soy yo Y a partir de ahí Fue Los medios Se empezaron a enterar Que yo estaba pagando eso Claro Y me empezaron a dar Como un montón de oportunidades De poder hacer notas Vector Maugeri en Caras Pablo Borler En La Nación Y empezaron a sacarme A sacarme tipo La tapa de espectáculos Y notas en Revista Caras Y ¿Cómo que estás solo? ¿Pero cómo? ¿Pero qué? ¿Tu papá quién es? No, no, no Mi papá es Ricardo Chiesa Lo amo Pero esto es mío Y a partir de ahí Empecé a ganar un nombre La gente me buscaba Y me decía Che, mirá Tengo esto para producir Y después llegó Casi Normales Hice Casi Normales Con una escuela Con un publicista tremendo Como Pablo del Campo Que me enseñó muchísimo Que las notas se brifean Que las notas Cuando vos vas a hacer una nota La gente no lo sabe Pero van a hablar un espectáculo Y viene el productor Y te dice Mira, tenés que decir esto Y esto Claro Sí, bueno, está bien ¿Pero qué pasa con tu relación? Sí, bueno Pero lo importante es que Bueno Y aprendí un montón Fue una escuela increíble Nos permitió viajar Ganamos premios Canté en el Lincoln Center Una locura Viajamos a España Canté en España Y a raíz de eso Vinieron Todo el resto De oportunidades Y La última fue Sunset Boulevard Que Me permitió con Lino Patalano Cantar en el Colón Con Valeria al lado Qué lindo Sí, no Y fue Fue una gran oportunidad Que Si vos ves Lo que era yo cantando En Avenida Q Que era Un locutor que afinaba Ajá De golpe con toda La preparación que tuve que tener Para cantar Sunset Boulevard Y Y Y la exigencia vocal Que tenía A mí me sirvió muchísimo Y maduré Un montón O sea, exigencia vocal Y también Físicamente tuviste que Ponerte a punto Estabas en cuero en un momento Estabas Sí, sí, sí Tenía Tenía Te le diste aparatos Hiciste una rutina No, no Venía Venía arrastrando De casi normales Y No era aparato Era dieta Era Era Acertó un Proteína Sí, proteína Y 40 minutos antes Levantar fierros Claro Pero Estar consciente De no De no tensar La garganta Ni las cuerdas vocales Ni el cuello Es Realmente Hacer teatro musical A la escala profesional Es Es un esfuerzo Muy grande Sí, el cuerpo El cuerpo tiene que estar Acorde En el razonaje Sí Y me pasaba a mí No, yo soy Soy muy, muy perfeccionista Y a veces me pasa Que voy a ver obras de teatro Y eso Y Viste Y te preguntan ¿Qué te pareció? Y Bien, bien 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 Bien, bien No, no No puedo entender Que las cosas Se hagan a media tinta O que un tipo Se sube al escenario Y esté con la voz rota Y esté haciendo un musical Protagonizándolo Sí, sí Podés entenderlo Si está resfriado Porque pasa Sí, sí Pero no Porque anoche salió Pero no, 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 no Entonces Como estoy un poco Ya como muy empapado de lo que pasa Cuando veo que las cosas empiezan a ser un poco mal Me decepciono y prefiero Che, no, mira, por ahí en otro tiempo lo hacemos Claro Y lo que también me doy cuenta a veces es que Y vos lo debes ver Es que los medios es Estar, 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 estar Ah, sí, claro Estar, 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 estar Y yo prefiero Cuando puedo Yo prefiero guardarme para que la gente tenga ganas de verme Es verdad que menos es más también En esto lo que dice Mariano se aplica ¿Y ahora sos Tito Lecture? Ahora soy Tito Lecture ¿Sabes qué te parecías de verdad cuando era joven Tito Lecture? ¿Sabes que cuando me dijeron eso Yo me voy a reír Porque no me parezco ni en pedo Yo vi una foto caracterizada Sí, puse la jeta Puse la jeta Porque empecé a copiar los rasgos de él Tito Lecture era el gran Era como La gran mano para muchos boxeadores Para poder realmente entrar en el mundo profesional Y para un cibrián Ayer vino Pepe Sentado donde estás vos acá Y le agradeció Agradeció de por vida a Tito Por la oportunidad para hacer Drácula en el Luna Park Es que era una locura hacer Drácula en el Luna Park Era una locura Y en ese sentido Pepe fue un visionario Y Tito también Era un tipo muy inteligente Tito trajo, no sé, al Circo de Moscú Cuando no existía Fulanito o Fulanito O Nice Bueno, ya lo había traído Tito Lecture Se llamaba el Circo de Moscú O Nice Claro, lo abrió del boxeo al Luna Sí, exactamente Hay un par de notas Que obviamente Googleé todo lo máximo que pude Vi todos los videos que pude Busqué material Me junté con gente Tuve la oportunidad de juntarme con Cayo Fontana Qué guay Que era su hermano de la vida Qué guay Y por medio de su hija Que es productora Que escribí Anto Y le dije Che, Anto Mirá Hay una oportunidad muy grande Voy a hacer Tito Lecture En la serie de Monzón Y me dice Me estás jodiendo Que vas a hacer del tío Tito Ay, el tío era para ella Mirá Y le digo Sí, le gustaría poder hablar con tu viejo Porque me llega por todos lados Que eran muy amigos Me estás jodiendo Sí, claro Te organizo una reunión con papá Que no sé qué Papá, papá, papá Y para mí como locutor Yo lo había visto a Cayo Fontana Nunca en vivo Claro, claro Llegar Y verlo a Cayo Fontana Y se me puso a hablar De una forma tan Me dice Mirá, yo no te voy a decir Quién era Tito Lecture Te vas a dar cuenta Quién era por las anécdotas Y las actitudes que tenía Para con la gente Y empecé a A recibir un montón de información De Tito Era un tipo Que no era Muy mediático Era un tipo muy reservado Cuando estaba contento Y estaba triste O estaba serio Casi siempre mantenía la misma cara Entonces Como inexpertino Eso me sirvió muchísimo Yo soy una persona Que todo el tiempo Muevo la cara A Jim Carrey Todo el tiempo Y era un desafío muy grande Hacer las escenas Hablé con el director Con sus braseras Para decirle Che, mirá Recolecté toda esta información Si vos ves que no soy Muy expresivo En algunas cosas Es porque Me dijeron Que Tito era así Me dijo Marian ¿Todo bien? Sí, dale No sé qué Y la verdad que fue La experiencia Que siempre esperé Encontrar con Diceficción ¡Qué guay! Me encontré Filmando con un equipo De producción Pero De la hostia Una producción Gigantesca Mucho respeto Por parte De todos Y muchos actores Super mega reconocidos Que están dentro de la serie Como el caso De ser este 7 Que me pareció Uno de los seres Más hermosos Y luminosos Del universo Perdón Polka y Netflix ¿No? No, no Pampa Films Pampa Films Y Turner está también Y está Buenavista Internacional Ahora se hace Me invitaron a una Vampiremi el jueves Ahí estaremos Ahí nos vemos entonces Ahí te veo Es realmente algo Que va a generar Mucha polémica En la gente Por todo lo que está Pasando socialmente Por todo Por cómo se está Tratando El poder de la mujer En la sociedad El rol de la mujer En la sociedad Hay un montón de personas Que cuando El otro día Yo postee Justo que Bueno Está llegando Monzón Y las primeras reacciones Fueron No puedo creer Que a semejante asesino Le den una serie O sea Que va a despertar Todo tipo de sensaciones Monzón Va a despertar Amor Odio Va a despertar Muchísima polémica Porque La posición de la mujer Hoy No es la posición De la mujer Cuando ocurrió El asesinato De Alicia Muñiz El femicidio De Alicia Muñiz La palabra femicidio No existía como tal No existía en ese momento En ese momento También hay que Como todo Hay que contextualizar Exacto Es lo mismo que pasa Con Olmedo Ey la barbaridad Pero en ese momento Hay que contextualizar Por suerte Una cosa es un chiste Y otra cosa es un chiste Obvio Pero en referencia A lo que dice Mariano Esto de De cómo se trata De cómo se dice Porque De hecho fue muy Y me parece La palabra Fue muy acertado Por parte De la producción Del canal Esto se va a estrenar En Space Es el canal Del boxeo Pero el otro día Me juntaba Con Pablo Bossi Que es uno de los dueños De Pampa Films Y me contaba Cómo estaba estructurada Toda la publicación De la serie Alrededor de todo Latinoamérica Y es gigantesco Una locura Pero gigantesco 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 Están todos como ávidos Para ver Qué va a pasar Y Fue muy acertado Que hayan Puesto Monzón Ídolo Campeón Femicida Es que Es esta polémica En la propia Sí, está perfecto Porque este es Nuestro país también Sí Eso somos nosotros No, pero aparte De reconocer Que estás haciendo Una serie Sobre un tipo Que fue un feminicida Está buenísimo Ya está limpio Yo ya la miraría Yo como feminista La miraría Digo, ok, a ver Qué me vas a contar Y cómo me la vas a contar Con toda esa contradicción El detalle De lo que va a ser La explicación Del caso De cómo fue Esa noche Qué ocurrió esa noche Es De un nivel De detalle Tal extremo Nosotros cuando estuvimos Haciendo Una rueda de prensa Estuvimos haciendo Una rueda de prensa Específicamente En la casa Donde se filmó Se hizo un casting De casas Por todos lados Encontraban la casa Que era exactamente igual Pero cuando filmaban La pileta La pileta tenía Baldosas térmicas Entonces no eran de la época En que tuviese ladrillos Fue tal, 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 tal El nivel de Como le dicen En el medio Scouting Para buscar El lugar de filmación Que les parecía Tan acertado Haber encontrado Esa casa Era tan igual Esa casa Que decidieron hacer La primera rueda de prensa En esa casa Y las dos noches anteriores Habían filmado Exactamente La escena Del asesinato Del ferocidio Entonces dejaron Todo exactamente Como había quedado Con las manchas De sangre Y me pasó a mí Que yo iba con Con parte del elenco Recorriendo el lugar Obviamente contando Noches Como hicieron para filmar Y como hicieron esto Como hicieron esta parte Y como fue esto Fueron tres noches Aparentemente De muchísimo trabajo Porque es muy minucioso Todo lo que hicieron Y se me ponía la piel de gallina Se me ponía la piel de gallina Y era un set Estaba armado Pero estaba todo tan real Que realmente me dio Me dio muchísimo escalofrío Muchísimo Y cuando empecé a interactuar Con mi queridísimo Piquio Que es Monzón Joven Que es con quien yo En mi etapa En mi etapa Lectura joven Exactamente Está muy bien hecho el casting Está muy bien trabajado Mauricio Piquio tuvo que trabajar Casi cuatro meses intensivos De boxeo Y de entrenamiento Y de dieta Y las escenas del boxeo De la pelea Arriba del escenario Llevaban muchas horas Muchas horas Y vos veías Que no daban más No daban más No daban más Y era Chicos están bien Chicos están bien La gente no tiene idea La cantidad de tiempo Que lleva a hacer escenas De pelea Claro Para que se vean reales Claro A mi me habían propuesto Originalmente Vos ibas a ser otro personaje Yo iba a ser otro personaje Me habían llamado Para el casting Para hacer De Nino Benvenuti Que es a quien Monzón le quita Sí, el título El título mundial Cuando me ven lookeado Yo estaba como bastante grandote Por lo de Sunset Boulevard Y todo medio marcado Cuando me ven Me ve el director En el casting Dice Pará, pará, pará Este pedo es igual a Tito Lecture Este es Tito Este es Tito Lecture Títulos Vas a estar en Nueve Así que fue Fue todo un Un desafío Fue todo un aprendizaje Yo no había trabajado nunca Con cámaras de cine Claro Con las mismas cámaras Que se filman Los Avengers Claro Para que la gente entienda O Aladdín Bueno Se filmó exactamente Se filmó Monzón Fue realmente una experiencia Increíble Y la anécdota más linda De todo esto es Mi participación Se venía posponiendo Porque había cambios En la producción Entonces Yo llegué Al rodaje Mucho después De lo que Simplemente tenía que llegar Y venía ya Con las escenas estudiadas Y super Vamos, vamos Vamos con todo Llego Y me toca la puerta Mi director Y me dice ¿Qué es Mariam? Finalmente Bueno Acá estamos Vamos con todo Vamos a darle Vamos Tito Vamos Tito Y me habían hecho Todo un peinado Un hopo Claro Un hopo En realidad Él tenía una entrada Como yo no tengo la entrada Ellos me peinaron De una forma Que cuando vos lo ves Parece que fuese Una especie de La entrada tapada Digamos Y quedaba como si fuese Una especie de Tetita Colgándome en la Hermoso Entonces todos Pasaban Y decían Tetita Y yo Y apunto a filmar Todos Tetita Y yo Gracias Muchas gracias Y me aplaude El último día De la filmación Al director Diciendo Che loco Un aplauso Porque hace años Que no veo una persona Abancarse el bullying Como fue Mariano Quizá Y todo el mundo Todo el mundo Aplaudiendo Diciendo Sos un capo Así que me gané El amor De todo el mundo Yo recibía Recibía Y dije Acá no puedo decir Absolutamente nada Porque me van a matar Hay matado Todos boxeadores No Y los técnicos Son muy Muchos No No Y los técnicos Si vos no te hagas El pistola Con Darín Grabé con Robert Nilo Te levantan cámaras De 80 kilos Tetita Kiesa Y la anécdota No es esa Sino que la anécdota Es Se mete en los motos Como el director Y me dice Chiesa Me dice Bueno Escuchame Si Estábamos pensando Ayer a la noche No quedamos Hermosos El plan De la mañana Vos deberías Vos estás en Italia Sí Le digo Y me dice Bueno Lectura era el único Que hablaba italiano Y yo me quedo mirando Y le digo ¿Y? Nada Vas a hacer Toda la escena en italiano Epa Digo No ¿Cómo toda la escena en italiano? Pero Yo ¿Cómo que? Yo no hablo italiano Y salta el asistente El director Y me dice Chiesa Vos haces 8000 voces Digo Pero no es lo mismo No es lo mismo Yo no puedo aparecer Delante de la Me come Es la pasta Es Molto rico Digo No, no Y me dice No, tranquilo, tranquilo Escucha Venimos un poco Retrasados Vas a empezar a filmar En tanto tiempo Ahora en un rato Pero falta todavía Y toda la escena La tenés con él Me dice Que es el médico italiano Que se niega A infiltrarlo a Monzón Ajá Y me dice Él es oriundo de Italia Me dice Y te va a ayudar con todo Y me dice Bueno, dale Nos vemos un rato Ya 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 Me dice Tranquilo, tranquilo Estamos como dos horas y media atrasados Tranquilo, tranquilo Me aprendí en las dos horas y media Toda la pronunciación en italiano Y a partir de ahí Cada vez que había Una situación en italiano Este Era Che María Esto lo hacemos en italiano Y yo a partir de la segunda vez Que me le dije Dije Bueno, dale, vamos Y bueno Y empezar a entender Cómo funciona esto O sea Lugares súper mega reducidos Y estás trabajando En una discusión Con el personaje Con Monzón O algo así Y tenés Veinticinco personas Detrás de cámara Y están todos callados así Nadie respira Claro Y bueno Y para mí fue toda una Una enseñanza Increíble Haber participado en Monzón Y felizmente Que bueno Ya sale a la luz Porque Me parece que va a generar Mucho tipo de polémica Esto Se está generando Antes de Antes de salir al aire Imagínate lo que va a decir El guión Le quiero preguntar El guión de Guise Salmerón ¿No? El guión El guión Es un guión Tremendo Lo que voy a contar Es que hay tres etapas De Monzón Claro Lo que puedo contar Hay tres etapas De Monzón No, pero si te gustó Te quería preguntar Si, cómo lo viste Sí, sí, sí Es muy Como te decía antes Es muy difícil Me parece a mí Desde mi lugar Lo digo, ¿no? Yo no soy Escritor Pero Es muy difícil No terminar Generando como Una opinión A la hora de hacerlo Porque tenés muchas Áreas que estaban mirando Había áreas legales Sí, sí, sí Está Es verdad No recuerdo ahora No recuerdo ahora Pero está Ante una mirada O algo Se está generando opinión Muchas lupas Entonces Había mucha gente Mirando todo el tiempo Y es Che, no, no, no Hay unas escenas muy grosas Con el fachamartel Con el medo Y Obviamente no voy a contar nada Pero Se generaban como Muchas polémicas Es como Che, no Pero esto no es necesario Me parece que hacer esto Me parece que no O sea, te podés comer un juicio Es complicado La extinción Con personas que existieron Y con cosas que Por ahí no fue La máxima pena La que le tendrían Que haber dado a él ¿No? Pero con cosas que Va a estar todo tan Sensible Claro, claro, claro Va a estar todo Tan, 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 tan sensible Cuando entendés De dónde venía Monzón Yo voy a ser muy sincero En algún momento decís Pero iba a pasar esto Claro Era una locomotora Complicado Sí Pero Matar a una mujer No, no, no No estoy diciendo Está bien No, yo no digo eso Digo Cuando vos ves Semejante locomotora Y que cuando a la locomotora Se le levantan las ruedas Y vuelven a apoyarse Claro Y se le levantan las ruedas Del otro lado Y se vuelve a apoyar Y se le zafa una Y se le vuelve a apoyar No quiero adelantar Absolutamente nada Porque hay mucho detalle puesto Pero El mismísimo Brusa No, para que no sé Quién es Brusa Brusa era su entrenador Ah, ok Su entrenador Habla con Tito Lecture Y le dice Si no lo encarrilamos Esta locomotora Se va a ir Por el camino equivocado Y ya se veía venir Claro Ya se veía venir Y era Era Había mucha ignorancia Pero no desde el punto de vista De dónde poner a la mujer Había mucha ignorancia En la vida De esa persona Monzón tenía una relación Con su primera mujer Donde los dos Se pegaban continuamente Pelusa Pelusa Se castigaban Claro Continuamente Se cagaban a palos Y las mujeres Que vinieron después Y también hacían lo mismo Está bueno Que la serie Que salga a la luz Está bueno Porque te pone El tema En el foco Y ya desde el título La polémica Va a estar de la mano Pero bienvenida A esta polémica Este tipo de polémica Es bienvenida Igual convengamos Que un hombre Tiene más fuerza Ya me está saliendo El pañuelo Nadie El hombre Tiene más fuerza No No Está claro Y encima Pugil O sea Una diferencia Que con un chabón Podría haber tenido No es una justificación Que se entienda No es una justificación Pero hay algo que Perdóname Que yo le levanto la bandera A Moria Kazan Si nosotros no podemos Llegar a hablar las cosas Sin llegar a los Esperemos No vamos a poder Solucionar nunca nada Entonces Está bueno Que se entienda Que el afiche dice Ídolo, campeón y femicida Eso es un golazo Eso es un golazo Pero pasa muchas veces Que es como Está todo tan Tan sensible Que de golpe Alguien emite Y dice Eh no Bueno Pero entonces ¿Vos qué sos? Esperá Pará Pará Hablemos Por eso además Yo hago referencia a esto Hay que ver la serie Hay que ver la serie Este tipo de cosas Obviamente ya Los productores saben Que va a haber polémica Pero es una polémica A mi modo de ver Productiva Hay polémicas que son Intrascendentes E improductivas Y hay otras que son Productivas Porque la polémica Se va a llegar a una conclusión En el debate En el buen sentido De la palabra debate Que no es pelea Ni discusión Ni odio cruzado Sí, hay que ver Cómo retratan Toda esa parte Desde la ficción Cómo el guión se maneja Con el tema De un pepsidio Marian querido No, pero está bueno Es la vida Te quiero agradecer Que hayas venido No, por favor Habías preparado algo Vos sos un crack Y te la vas a bancar Con música de terror Podés decir Son tres tonos distintos Vos parece que Esto lo sacás de él ¿Cómo sería el nombre De nuestro programa? Con música CNN, música y show A ver si esta música Te inspira Los domingos por la noche Cuando ya nadie quede A la luz del día Simplemente Girando una perilla Serás parte de Mejor y peor pesadilla CNN, música y show Por radio CNN AM 950 Es muy, muy Me dio miedo Excelente Me dio miedo Viene con Rever Incorporado ¿Cómo haces? Un lugar, lugar Me encantó Vale, hay una más Pasar al tercero Este es el último Se despide Te puedes despedir Con algo motivacional Que a vos te sale tan lindo Lo que hubieras dicho En la vida real Después de esta entrevista Yo te saludo Pero despedite Con ese tono Que va subiendo Y va subiendo Y va subiendo No me despidieron nunca Este chico Gracias Mariano Por haber venido A vos Como te subís al bondi La tarjeta sube No funciona Cuando vas al club Y ves que ese nene Se mea delante tuyo Cuando llegas a casa Y la milanesa está pasada Cuando vas al baño Y se terminó el papel Cuando creas que todo está perdido Siempre vas a tener una esperanza Porque ellos te entienden Ellos saben lo que te pasa Porque a ellos les pasa Las mismas cosas Que te pasan a vos Y la única diferencia Es que están delante De un micrófono Un solo día a la semana Injustamente Por una radio Estamos dos Estamos dos Dos días a la semana En una radio Que empieza en Argentina Y no sabes Donde va a terminar Señores De pie En CNN Radio AM950 Música y show Llegó para que vos Tengas un lugar en la radio Porque son argentinos como vos Porque somos argentinos como vos CNN Radio AM950 Argentina Un programa Con muchas emociones Mariano Chiesa Mariano Chiesa En CNN Radio Si hubiera que pagarle esto Nos ponemos Mariano Gracias por haber venido De nada chicos De nada Me queremos mucho Muchas gracias Muchos gracias por este programa Y mucho gusto Para vos Muchos gracias Con la serie Gracias por venir Mariano Chiesa En CNN Mariano Chiesa Mariano Chiesa Gracias.